¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a los Jutmen Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, muchas gracias por ver la serie y por estar ahí Y nada, vamos a seguir porque lo dejamos aquí en una cinemática Y yo estaba continuando y si no, ya llevaba casi una hora de vídeo Y tampoco quiero hacerlos tan largos porque si no, la gente no los ve Pero bueno, vamos allá, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Y vamos a ver qué pasa Ah, qué guay ¿En serio? Ahora, tío Tío, a ver si lo hubiera dejado y se hubiera guardado o algo He wanted to talk to you Using my phone Huh? Is that Kiwana? Kusumoto-san, is Yagami there? Put me on speaker please Go ahead So, it seems Ahara-san's trial was a big success He took our failing legal system and turned it on its head Couldn't have done it without you I don't know what you're thinking but public security has to be tracing this call You have a plan No, not this time That's why I'm using my own phone And that's just the way I wanted And that's just the way I wanted Can't run forever, you know Yes I'll be up front with you I never imagined the day would come that you would be the one to betray me But, if I had to guess, Mitsuru-kun must have woke up If that's the case, then Kawai's murder, your whole past You're not the only one it stands to ruin If all that comes into the light, Mitsuru-kun will be labeled the son of a murderer Exactly I can't let that That's the one thing I need to prevent I know, that's good That's exactly what you should be doing So please, don't stop now on my behalf Enough is enough You and your son have been through enough hell I want to protect Mitsuru-kun too Almost as much as his mother Where is Kawai's body? Tell me I can only assume this call is being traced So, even as we speak I'm standing somewhere very close to it He gave us the location I'm going to dispatch Soma Kawai's body and Kawai's body is taken care of I'm next on the list Bando can act at his own discretion If he wants me gone He'll be able to silence anyone who can know too much Sawa-sensei was just the first victim You yourself have sealed this fate, you know Will you tell him? Will you tell Mitsuru-kun about Sawa-sensei? Surely you know it wasn't my fault Sawa-san's death was a tragedy I never imagined that would happen What about Kawana? Can you imagine how his death is going to play out in a few hours? I can But I'm not going to let him go down without a fight Which means I'm going to Ijinchou I'm going to Ijinchou I can I can talk some sense into Bando I won't allow him to kill indiscriminately I won't allow him to kill indiscriminately So please Don't go out there to risk your life That's how it works No promises Hmm I can't believe this Sukuma Kawana is still out in Ijinchou Soma and RK are heading there too We need to get to him fast Wait Are you sure about that? You should be able to pick up some chatter Pinpoint the location I'm on my way I'll talk to you soon Genial tío Vamos allá Mira ya me he cambiado de ropa tío A ver no voy a estar con el traje ahí pegando ¿Sabes? ¿Cómo ver esto? Hostias tío mira el cadáver ¿Es Shinya Kawai? ¿Es su cuerpo? ¿Es su cuerpo? ¿Es su cuerpo? He dataminado la imagen y descubrí que fue tomado hace un minuto También tengo la ubicación Es una compañía de almacén en la costa de Yokohama Y el padre de Kawana vino como el propietario ¿Pero decir el owner de Siren? El parente de Kawana es un antiguo yakuza Supongo que un almacén es un lugar ideal para ocultar un cadáver Me envíe la adresa de la casa En realidad Sugi Roshi está conduciendo ahí con Taiko-san y Higashi-san ahora mismo Si quieres caminar hazlo de Ichizaki Road y hazlo de Surukame Highway No puedo recordar cuántas veces he entrado desde el ciclo Solo intento retornar a los muchos favoritos, Yokohama Aprendió mucho de mi Buah El 1 ya os digo El 1 Me encantó, tío Vale Bien A partir de ahora y hasta el final del juego los combates van a ser muy intensos Si crees que esto puede ser un problema nuestro consejo es que si quisiera pero a ver donde le eches Espérate un momento Con el dinero que tenemos 39.000, tío No No, no tengo No voy a poder Ampliación Son 10.000 No voy a poder porque no tengo dinero Tengo 5.000 nada más ¿Sabéis? A ver si hay algo por aquí Además que está ahí al lado Nada Me la juego Tengo poco De objetos, ¿sabéis? Pero es que, es que no No sé Nada, mira Tío, tío Ya está Me la juego, gente Tengo ahí esos objetillos A ver si me Me valen Ya está Bueno Estos arqueos son como bananas Ellos solo vienen En bunches Vienen bastantes, eh Y por allí también Y por allí también Me alegro que no quieren Nos volver a Kiwanasan Creo que estaban esperando Nosotros están esperando Claro, están haciendo un gran ¿Qué hacen de esa gente? Oh, no me gusta el sentido ¿Deberíamos llamar los policiales? Kaido-san Estamos a la hora Vamos a cerrar this rápido Si ¿Sabes que estamos en un momento? Estás ocupando y Ven a buscar algo Vamos allá Muy buena Muy buena esa Esa sí que está guapa Vamos allá Viene más, eh Cuidado Cuidado Vamos, venga Venga, apoyo Vamos a cambiar A la serpiente, venga Capullo, tío Es normal Mira lo que me quitan de vida, eh Total, tío Vamos Voy a intentar aguantar así Bueno, que viene más peña, tío Madre mía, hay que curarse Pero ya Buah, mira Mira, ya te lo digo Vamos, vamos, vamos Levanta Pero vamos, levanta, tío Venga, vamos Venga, vamos Bien, vamos Bien, vamos Tienes falta, tío Aquí el colega Chaval, qué guapo eso, tío Es la primera vez que lo hago Algo de vida Algo de vida Pero bueno, vale Ya Pero tío Madre mía Chaval, cómo te revientan Pero vamos Levanta, tío Pero qué pasa aquí, colega Tu prima, chaval Pero mal, tío Buah Aquí ahora las peleas son intensas Como ha dicho, eh Y qué razón tienen Buah Bueno, la pole No, mejor Otra vez Ahora Ar ambitious Poli No, la Tu ¿Deó? ¡No hay nada que esperar! Estamos en el caso de vida y muerte aquí. ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Yo dije que podría votar por estos chicos! ¿Por qué todos nos despedimos y dejarlos explicar? ¡Hey! ¿Qué diablos? ¡Suscríbete a que te salga de esto! ¡Ok! ¡Name y departamento! ¡Nos mandamientos vienen de más alto en la cadena que tus, señor! ¡Suscríbete a que te salga de esto! ¡No hay nada que me impedir de arrestar a un detective! ¿O o quieres que me intentes? ¿Y tu ordenes incluye irnos y nosotando con tus batones? ¡Nos tenemos un problema aquí, ¿no? Todos los cuatro de ustedes ponen sus manos y enfrentar el auto. ¡Suscríbete! 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 ¡Es Yagami-san! ¿Qué te trae todo el camino aquí? ¿Matsa? ¿Akane? ¡Hey! ¡Stop de ahí! ¡Wow! ¡Suscríbete, hombre! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Estos diablos! ¡Estos diablos! ¡Están controlando mis amigos! ¡Están controlando mis amigos! ¡No soy experto! ¡¿Esto es legal?! ¡Nice! ¡Sugiura! ¡Empece el auto! ¡Bien! ¡Hey! ¡Permi! 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 ¡El poli me quiere meter mal! ¡No dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Al ataque! ¡Se los pilla, tío! ¡Mira! ¡Esta también! ¡Madre mía, tío! ¡Los peros como escarpias! ¡Me cago en la leche! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola, tío! ¡Mira! ¡Que guapo! ¡Cómo mola, tío! ¡Mira! 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 ¡Ahora sí que! ¡Quizá podamos! ¡Mejorar el ataque! Teníamos casi 40 mil! ¡No sé! No creo que llegue. Estamos en el lugar. ¿Tienes un visión? Sí, la vista es genial desde aquí, Yagamichi. Desde mi posición, parece que el RK está arrastando todo el edificio. ¿Y Soma? No puedo confirmar su lugar, sin embargo. No es Kowana-san. Ok, entonces, dame un número aquí. ¿Cuántos RK tenemos? Yo diría, alrededor de 100. ¿100? Es una gran fábrica, así que necesitan todo el poder que se pueda. They seem to have fanned out to search for Kawhi's body. The good news is, there's no indication they've found it yet. Tsukumo-kun, got any bright ideas for where I should park this thing? I'm afraid it won't matter too much. The enemy already knows you're on route. You'll have a welcoming party no matter where you decide to enter from. Ha! That works. Just means we get to show up and beat down the front door. Vale, pues vamos allá. Ojalá que tenga la vida entera, tío. Ojalá. Pues por lo menos nos gasto más objetos. Buah, estos combates de béisbol, aquí fiesta. ¿Cómo me gusta la fiesta de Gabi, tío? Buah, esto es brutal este juego, eh. Pero brutal, tío. Vamos a volar. Seguramente si no lo hubiera subido, la gente me lo hubiera pedido. Bueno, pues vamos al león. Aquí los cuatro. Los cuatro mosqueteros. A ver. Buah, mira la vida, tío. Venga ya, y sal carajo, tío. Un momento. No me jorobes. Nada. 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 Está muy buena esa. Pero bueno, tío. Ojalá. ¡Qué la furia! ¡Vamos, vamos! ¡A otro fuera! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Voy a cambiar! ¡Al tigre! ¡Vale! ¡A otro fuera! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡A otro! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, levanta, levanta! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡A otro fuera, gente! ¡Madre mía! ¡Si hay más gente aquí, tío! ¡Madre mía, que del paro! ¡Bien de ir! ¡Ahora! ¡Madre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, ahora una serpiente! ¡Vamos! ¡No veo nada! ¡Ahí estamos! ¡Qué guapo, tío! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! Vale, de momento vamos a curarnos Que nos van a liar Un poco de evento ¡Vamos! Bien, vamos, seguimos ¡Vamos! ¡Qué capullo es! ¡Qué cabrón! ¡Chaval! ¡Cómo me ha dado eso, tío! Bien, seguimos, venga ¡Madre mía la gente que hay aquí, chaval! Vamos a cambiar un poco Vamos a ponernos esto ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Qué capullo, tío! ¿Cuándo vamos a terminar esto? Venga, otro fuera No, quieto Vamos a curarnos otra vez Vale, buena ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Vamos, levanta! ¡No, hombre! ¡Qué cabula madre que lo parió! ¡Va! Ya no me queda de estas, tío Me voy a quedar sin nada, tío Por no haber comprado, ¿eh? Es que no de compras, tío Si no tenía casi nada ¡Madre mía! ¡Venga, hombre! ¡Vale, ya! ¡Ya, tío! ¡Madre mía! ¡Veinte mil! Yo creo que sí, ya tengo ¡Joder! Y aquí dentro hay más Míralo ¡Joder, que van a ser los bosses finales! ¡Madre mía! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! Un momento 76.000 ¡No, tío! ¡Qué puntada! Chavales Bueno, vamos a intentar ¡Qué guay! La primera, la frente No voy a aguantar Lo que sea De caballo, tío ¡Hala! ¡Qué putada! No le da a nadie Bien, buena Venga, vamos Venga, otra afuera ¡No! Ya, tío, bien ¡Hostias! Otros 15.000 ya tengo Creo ¿Es todo lo que tienes? Porque yo puedo ir todo el día ¿Has visto este número? ¿Has visto este número? Es Kiwana Supongo que estás aquí Entonces todos los jugadores se reunieron ¿Tienes decir que estás aquí también? ¿Dónde estás? ¿Qué es todo esto? Put simply A trap for Soma Using Kawai's body as bait You must have known He'd show up too So everything from calling Reku Kusumoto to this It was all to corner Soma Yeah I'm gonna drag him Kicking and screaming Into the light He only gets away with his shit Because he does it in the shadows And his friends at public security Just watch If I expose them Kusumoto-san Can lead a happy life You know she sold you out, right? Look, that doesn't matter This is the only shot we have at Soma Alone I could probably kill him But there's no way I can take him in alive If you wanted help You could have just asked To deceive your enemies Start with your allies And besides If you didn't come I had a plan B Listen I'm in the deepest part of the warehouse Far down as you can go And Soma is closing in And Will just have to get there first Vale Oh man What kind of plan B could he have When he's got a hundred guys surrounding him I sure would have liked to see that Well, there's a lot of Derrota Vale, that's all done That's all done What is it? Vamos a ponernos Potenciador de salud Aumenta la vida Máxima O Potenciador de ataque Yo creo que mejor Potenciador de ataque Vamos allá Sí Y la vida Pues nada La que tengo Vamos a Tomarnos algo, ¿no? Jaj de cago en la madre Que me parió Tú verás Anda que esto Hace muchos ¿Sabéis? Joder Es que me he quedado, tío Sin nada Claro, si no Si me lo han dicho Así que, a ver Bueno, vamos a ver ¿Por dónde? Por aquí Entrar Buah, chaval Intentar aguantar como sea ¿Sabéis? Y luego nos quedará el jefe final ¿Sabéis? Madre mía Es que a ver Donde cogía yo ahora No tenía casi dinero Tampoco Así que a ver ¿Qué haces? Nada, otra vez ¿Vale? Vamos allá Ah, mira Ah, mira Hay cositas, tío Buena Y dale más Buena más Venga ¿Vale? Nos falta por aquí Uy, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Será que apoya el gordo? Chaval ¿Qué iba a hacerle yo lo mismo? Y me ha hecho él antes Si lo, si lo, si lo, si lo, si lo mío, si lo mío es la suerte ¿Ya? ¿Por aquí? Sí No sé si habría más objetos ¿Dónde? ¿Para allá arriba? Ah, anda cojones Ahora estamos con esto, tío Una pila de palets Parece bastante resistente Creo que lo mejor sería trepar por ellos Sin tal caso Por ahí veo algo también ¿Qué pasa? Por ahí se ve algo ¿En serio? ¿Ya no hay más? ¿Hay ya un punto de acceso? Alternativo ¿Golpero la puerta con esto? No tengo la llave Hay un montón de mercancía apilada Puede Puede que esconda un pasaje Puede Puede A ver Hay algo que impide abrir la puerta Cada vidón contiene una cosa ¿Eh? Siento un... Siento el viento Hay un espacio en el que me puedo colar Debería... A ver Poder conseguirlo por allí Tengo que encontrar la forma de llegar hasta allí Sí ¿Por dónde? Es que ahí hay como algo Eso ya lo tengo Diría que esto puede aguantar a varias personas Tiene que haber algo a lo que me pueda subir Aquí Creo que puedo escalar por aquí Vale, completado Vale, a ver Muy bien Muy bien Por aquí Ya, corre por las paredes ¡Ah! Genial No le he dado, ¿no? Vale Guay A ver si me sale Ahí estamos Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ahora, tío Bien Vale, ya estoy aquí dentro Y solo hay mierda de esta, tío Placa de metal pequeña Metal carajo No te puede dar algo de... En serio Chavales ¿Qué onda? De verdad Macho, ya alucino ¿Te quedas sin dinero? ¿Y qué haces, tío? ¿Te pueden dar algo en los barriles? No entiendo Vale, vamos A ver A ver, por cierto Instancia ligera Esto es lo que me han dado Bueno, recuperas un poco Es que vete al carajo, tío Vaya tela, chaval No sé si aquí puedo guardar No, es que me da igual Es que no puedo hacer nada, tío Así que apenas no tengo dinero Y no puedo salir de aquí Pues tengo que irme Al jefe final Con esto y esto Vale 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 Ya está hecho Es el mejor Yagami Tú vete al carajo Bueno, ya viene más gente Esto Vale, vale Me da mal, tío Venga, sí Que son vuestros Son vuestros, hombre A ver Más cosas Genial Otro 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 Bueno, Yagami San Creo que podemos Llegar Esto No hay Arke En el Yagami San Puedes Un modo De seguirme De donde Vale Vale, por aquí abajo ¿No? Vale Oye, espérate A ver si hay algo por ahí abajo Espérate, niño A ver si encuentro algo, tío Joder En serio En serio, tío A ver si hubiera Algún objeto Mira, tío Vete al carajo Otra vez Sevilla misteriosa Si sea Si sea la mierda Macho De verdad, eh No sube Ole Taurino Pero eso ¿Qué hace? Carga un poco la energía La X Esa O sea Me hace una mierda, tío Por aquí ¿De para arriba? No, no, no Puede ser para allí, ¿no? Por allá Por allá Bien Y por allá No baja Baja, baja Chagami Y me han gastado Vete al carajo Vale, y ahora va ¿Dónde? O sea, aquí hay gente No creo que pueda Esconderme de ellos Tendré que pelear No sé si me dejará Aguardar No, me deja Pero antes Sí me ha dejado, tío ¿Qué pasa, chavales? Pues venga Vamos a pelear Bueno, casi uno menos Ah, mira Otro objeto, tío Vete al carajo Me lo vete engañado, hombre Taurino No, no, no Tampoco la madre Que los parió, tío Casi objetos Vete a esa mierda, tío Vete a la mierda Chaval Vete al carajo Chavales Eh, espérate Tengo que tomarme algo No, aquí no Madre mía Bandeja de sushi Nada Vamos, dale Ya, vamos Y salen más gente, ¿sabes? Uy, buah, que esto me ha pegado, niño Ya, de verdad Es que a mí me ha alucido, tío Es que me estoy dando yo ¿Cómo me va a dar él? Venga, va Buena Venga, vamos Una nueva, ¿no? Vale, fuera Bien, tío Bien Bueno, yo creo que lo vamos a grabar por aquí, ¿no? Acabula mal Si me dejan No lo sé Vale Vale, vale Vamos a ver Nada, que no me dejan hacer esto aquí Nada, tío Vete a la mierda, chaval A ver si me dejan guardar aquí Nada, sin guardar Se sale Pues no lo sé Si este va a durar al final más que todos los demás Otra mierda, tío Goma elástica Brutal Brutal, chicos Mierda, un gallejo sin salida Y ahora cómo sigo avanzando Vaya, hombre Otra vez estamos con el mismo Esto parece bastante robusto A pesar de tener tantos bitones amigados Ah, mira Ya está ¿No? Me subo por ahí Me subo por allá Si Si eso Uso esto Para escalar por las tuberías Podría llegar a lo alto De esa tarima ¿En serio? Si ya está hecho ¿No? ¿No qué sé? Se le ha ido a la olla Pero si ya está ¿No? Ahí eso está hecho Ahí Hay un hueco entre los bitones de naranja ¿Si podría llegar ahí? Creo que hay un sitio En el que podría subirme Vale, ya ha completado Vale Pero a ver si me deja grabar Y lo dejamos ¿No? No Nada, tío Nada, chicos Bueno, pues nada Y encima casi sin vida, ¿eh? O sea, brutal Eh, ahí hay algo Espérate, espérate Espérate Allí hay uno de estos Pero que no sé qué es Resistencia ligera ¿Qué hace eso? Resistencia Z Buah, eso no hace nada Tiene que tomarme una de estas Y una resistencia Madre mía Si no voy casi nada con vida, tío Buah, menos mal A ver ¿No puedo saltar? No Para allá Vale Tío, es que si fuera Colmena Si fuera algo más Bien, menos mal No, ¿qué haces? Coge eso, tío Madre mía Nada, tío Haz lo que te salga el níscalo Pasa de ello Ala, ya está Joder, macho Y está pa'l lado, ¿eh? Pues ya alucino Bueno, aquí hay más gente, chicos Estamos más muertos Madre mía Así no sé A mí me ha dicho que me prepare Pero no tenía de un pavo ¿Qué hago? Madre mía Madre mía ¿Para dónde? ¿Por aquí? Vamos, vamos Ah ¿Tengo que tirarme o qué? ¿Qué hago ahora? Ah, vale La madre que me parió Nada, hacía cualquier cosa Para poder guardar Pero no puedo Venga, que ahí ya me puedo Coger, ¿no? Vale Mira, ahí hay cosas, tío Ahí hay algo Pero si lo tengo ya, tío Vale, tiro pa'lá ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora sí que estoy muerto, tío Vale Está morado, tío ¡Madre mía! ¿En serio, tío? ¿En serio? Vaya tía Me ha muerto, tío Pero no puede ser esto De verdad, gente Ya no tengo nada Ahora ve que hacemos Es que no mejoro, tío Vaya tela O nada Me va a tocar A ver No sé qué me va a tocar No tengo ni idea De verdad De verdad Guay, el otro también Otro morado, tío, hombre Claro que sí Y al final esto qué era ¿Lo he cogido? ¿Qué haces, pero, tío? Nada, se me va a matar Energía ligera Venga ya Vete al carajo, tío Ya No lo sé Te lo juro Te acabo de cagar Pero bien Nada, nada Eso sí Hago más daño, tío Pero No puedo He venido sin vida Sin nada O sea Esto No puedo hacer nada Nada El agua de los dioses Esto quita muy poco ¿A dónde voy, tío? ¿A dónde vamos a ir a parar? Casi muerto Sé que estaba muerto Chicos Estaba muerto No lo sé Nada Dejarlo Voy a dejarlo ya Tío Bueno, desde aquí Bueno, por lo menos Yo creo que saldrá Desde aquí No lo sé Pues nada, chicos Lo dejamos ya por aquí Chicos Y nada Espero que os haya gustado El capítulo Nos vemos en el siguiente Y no sé Tiraremos con lo que tengamos De vida, ¿sabéis? Y ya está La verdad es que nos mate Y fuera Bueno, gente Nos vemos Un saludo Que paséis un buen día Muchas gracias por verme Y ese like Que siempre ayuda Un saludo Chao